Bueno, buenos días. Lunes hoy 10 de diciembre. Vamos a empezar con la tabla de marea. Lo primero que debemos revisar para planificar nuestras jornadas de pesca, para ver las bajas, la alta, los quiebres, la temperatura del agua, la altura de las olas, el viento, la temperatura del aire, si va a llover, si no va a llover, etc. Pero sobre todo, lo más importante en una salida de pesca, que es lo que considero yo, es la fase lunar. Antes de ver la tabla de mareas, yo veo la fase lunar para así planificar mi día de pesca, ¿no? Para ver los días más óptimos generalmente. No son 100% seguros, porque ninguno de los métodos es 100% seguro, pero me ha ido bastante bien, viendo primero la fase de la luna, y luego la temperatura del agua, luego los periodos de alta, baja, quiebre, ¿no? Sobre todo para planificar las horas que vamos a pescar. Bien, aquí tenemos la tabla que generalmente usa la mayoría, ¿no? Las tablas fases lunares. Pero yo considero esta de aquí, ¿por qué? Porque me da un detalle, que es este calendario de diciembre de 2018. Esta me da con exactitud los días, digamos, que pueda haber más actividad en cuanto a los peces, por luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, ¿no? Me ahorra bastante en los días para no estar buscando, ¿sí? Bien, estamos aquí en diciembre. En diciembre tenemos, por ejemplo, el 7, que ha habido luna nueva, que ha habido buenos reportes. Toda la... prácticamente desde el 6, 7, 8, 9, buenos reportes. Luego tenemos aquí el cuarto menguante, no, este es el cuarto creciente, cuarto creciente, que es el día 15, sábado, si no me equivoco. Un día también, más o menos, regular, es prometedor, no, digamos, es prometedor. El día que sí me gusta es el 22 de diciembre. Como aquí está, 22 de diciembre, luna llena. Ese día me parece más óptimo para ir a pescar en cuanto a diciembre, ¿no? En cuanto a diciembre, el 22. Luego ahí el 29, un cuarto menguante. Pero me quedo con el 7 de diciembre, que ya pasó, y el 22 de diciembre, que está por venir. Y también este 15, ¿no? Que es bueno también. Luego de eso, yo sí me voy a revisar la tabla de mares de días. Vamos a revisar la de Punta Huanchaco. Punta Huanchaco. Tenemos aquí la tabla de mares, digamos, por 7 días. Bueno, no tanto así como tabla de mares esta parte, pero nos sirve para ver la dirección del agua del suroeste. No sé cómo se mueve, ¿no? Entonces, el suroeste. Vamos aquí. La altura de las olas también. Que el sábado y domingo... El sábado, por la noche, domingo, por la mañana, la altura de las olas pasa el metro. Luego el viento, que prácticamente está, este, por la tarde, el lunes en 15, 20, y yo por la noche baja hasta 10 kilómetros por hora. Esto del viento siempre es en kilómetros por hora. Aquí tenemos la unidad de kilómetros por hora. El sábado está, este, bastante bajo. Y ahí tenemos 10, 15 y 10. Bueno, es relativamente bajo, ¿no? Es el mar tranquilo. Las olas un poco grandes. Aquí un poco fuerte las olas, pero el viento está bajo. No hay viento fuerte. La marea alta. Bueno, está a las 6. Con una altura de 1.27 metros. La marea baja, el domingo, que ha sido el día de ayer, a las 12 y 20 am. Con una altura de 0.46 centímetros. Lunes, que es hoy día, que empieza a las 5 de la mañana. Luego, tenemos a las 12. Luego la otra está a las 6. Y luego la otra a la 1 de la mañana, la baja. Recordemos que la alta, si la alta está a las 6 de la tarde, la baja está a las 9. Como está casi a las 7, 7 y 3, 10 y 10, a la 1 de la mañana está la otra baja, ¿no? Pero a las 10 estaría el quiebre. Cada 3 horas. Digamos, este, de la alta al quiebre, y luego a la baja hay 6 horas. Entonces, si la alta está, por ejemplo, aquí le damos la de nuevo, a las 5 de la mañana, si la alta está a las 5 de la mañana, la siguiente, el quiebre estaría, digamos, a las 7 de la mañana, el quiebre estaría a las 10 de la mañana. Bueno, luego del quiebre a las 10, la baja estaría a 10, 11, 12, 1 de la tarde, ¿no? Que está acá a las 12, pero es 5, 6 y 50. Creo que es 5 y 50. Y a 6 de la mañana, claro, es 6. A las 9 de la mañana estaría, 9 y 50, luego 9, 10, 11, 12, a las 12 del día. Igual acá, 6 y 57, casi las 7 de la noche, 7 y 3, 10, y 3, 12, ¿no? Por ahí, por ahí está ahí. Luego vemos aquí el agua. Y lo segundo, ¿no? Para ver si va a llover, no va a llover, si va a estar nublado, soleado. Eso también influye en la temperatura del agua, ¿no? Está bastante regular toda la semana. En 22, 23, 21. Por ahí. Está regular. Luego pasamos, por ejemplo, al viento. El viento, como vimos, está de 1 por la mañana, empiezo en 20, 15. Ahí ya está. 25 está, digamos, fuertecito para lo que practicamos en la pesca deportiva, ¿no? Con bastante corriente. Bastante corriente. El lunes por la tarde. Luego martes en 20, 15, 20. Pero yo creo que entre 15 y 20 está bien la maría. Ya pasa 25, 30. Ya está fuerte, ¿no? Bastante corriente. Pero ahí está bien. 20, 20. Está el domingo. Esto, por ejemplo, les explico, ¿ya? Esta parte de aquí es martes por la mañana, martes mediodía, martes por la tarde, martes por la noche. Miércoles por la mañana, miércoles por el mediodía, miércoles por la tarde, y miércoles por la noche. Luego tenemos aquí la temperatura del agua, ¿no? 22, 23, por ahí está. En la parte de aquí arriba, que es el otro país, está más caliente, ¿no? Pero aquí el agua está caliente, pero no tanto, ¿no? No lleva más. La temperatura del aire, bueno, en la parte que nos interesa, está en 20. Aquí tenemos los colores de temperatura. Bueno, aquí la fuerza de las olas, digamos, el poder de las olas es bastante bajo. Aquí tenemos el rango de 50, 500. Pero digamos que está bajo, ¿no? Luego lunes por el mediodía, lunes por la tarde, y ya el lunes por la noche, y ya cambia, ¿no? Cambia bastante. Martes, ya cambia el martes por la tarde, también ya está totalmente diferente a lo que estaba, por ejemplo, el lunes por la mañana. Totalmente diferente el lunes, martes por la mañana, ¿no? Cambia un día bastante. La fuerza de las olas. Luego, mantiene toda esta parte bastante uniforme, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la fuerza de las olas. La corriente, vemos que aquí cambia del suroeste a lo que estaba aquí, del noroeste. Se ve al suroeste la corriente del agua, ¿no? ¿Sí? Viernes. Sábado, que es el día que digamos que estaba más bonito, bueno, ahí la fuerza de las olas baja. Ahí ya se está un poquito indiferente. Ahí era donde la altura de la hora subía hasta un metro veinte por ahí, ¿no? La temperatura también fluía. Domingo. Esa es la tabla de la fuerza de las olas, que también es considerable verlo, ¿no? Porque cuando comienza a haber mucha corriente, las olas comienzan a ser más seguidas, este, la fuerza del agua de las olas, este, cambia también bastante, comienza a jalar más, ya es mala hora para pescar. Es mejor levantar las cosas y retirarse porque no no va a salir pescado. Aquí tenemos, bueno, la... en tiempo real, ¿no? Cuanto falta para alta mar hoy día, lunes. La baja mar al... a las doce. A las cinco, seis, casi, la mañana está la alta... a las ocho y cincuenta y tanto debe estar este... el quiebre. En 59 de la mañana está el quiebre. 9 de la mañana porque está a las doce, sí. Luego tenemos un viento de 10 kilómetros por hora. Está parcialmente nublado el día de hoy. La temperatura, bueno, está, digamos, dentro de lo normal para esta parte del año, que debería estar menos porque esto del... del clima ha cambiado bastante con esto de la contaminación. Pero bueno, regresando al tema, aquí tenemos como les decía del noro... del noroeste, el agua viene en dirección noroeste, igual aquí, las olas noroeste. El... la secuencia está bastante normal, está en un 65% y la altura del agua está entre 1.3 y 2 metros, ¿no? pero por lo que veo no aumenta... por lo que ve aquí... perdón, por lo que ve aquí las olas no pasaban el metro 20. Sí, no pasan el metro 20. como decía, no pasan el metro 20. Bueno, ya, eso sería pues aparte. Aquí, en la tabla de marea, esta sí es la tabla, ya. aquí vemos este... la baja, punto de baja, punto de alta, ¿no? Estos son prácticamente 3... 11 y 49, 12... 1 y 2 y 49 estaría el quiebre. 3, 4, 5 y... por ahí... acá está 5, y tanto la alta igual por acá, cada 3 horas, ¿no? Baja, 3 horas quiebre, 3 horas alta. Alta, 3 horas quiebre, 3 horas baja. 3 horas quiebre, 3 horas alta. 3 horas quiebre, 3 horas baja. Así, cada 3 horas. ¿Sí? Aquí tenemos la hora en la que sale el sol, la puesta de sol, hora de sol, puesta de sol, temperaturas, este... perdón, la... los días, hasta sábado, tenemos hasta el domingo, en 7 días, para ver los pronósticos, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Generalmente, lo ideal sería planificarlo cada... cada dos semanas, unas dos semanas para planificar tu jornada de pesca, con tranquilidad y todo. Pero bueno, tenemos una semana por ahora. Hay otras aplicaciones que son pagas, y puedes tener este... los 15 días, ¿no? 15 días, reporte 15 días de cualquier playa. Pero... es un poco costoso. Por ahora, como es gratis, está bien. Bueno, aquí tenemos, como decía, la temperatura. Veamos acá la tabla y veamos aquí, pues, ¿no? El rango en el que estamos, bastante alta la temperatura. Esto influye también bastante en los peces, por eso es que mala pesca, los pescadores, este... no solo deportivos, sino artesanales, se quejan ahora porque no hay pescado y todo eso, pero es propia culpa de ellos, de la gente que contamina, de la gente que botó su basura y sus plásticos y todo, ¿no? Por eso hay que tomar conciencia en cuanto a los residuos que dejamos en la playa o botamos a los ríos. Bueno, aquí tenemos las alturas, la altura en metros, como decía, está bastante abajo en la parte de aquí, nos ubicamos, está cerca entre un metro y un metro cincuenta, ¿no? En el color. Un metro y un metro cincuenta. Luego tenemos aquí la imagen ya, el viento, por ejemplo, en diez, este, kilómetros por segundo. Tenemos aquí cómo se mueve el mar, ¿no? aquí estamos en el once, el doce, el trece, el catorce, el quince, sábado quince. Hoy empecé nueve, hoy iría lunes diez, martes once, doce, trece, jueves catorce, no, no, viernes catorce, no, sábado quince. Vemos cómo va cambiando la, la marea, cómo va cambiando la, las olas con el viento y todo. es el trece, es el trece, el catorce, el quince, sábado quince, ¿no? Sigue siendo frío, pero ya va, cuando, ya se va calentando el mar en esta zona, ¿no? En esta zona sigue, es un poco fría, pero aquí ya va calentando. Bueno, y lo último, ¿no? Mira, la fase lunar es, esto es lo primero que deben ver, como les dije, considero que el quince y el veintidós son los días más óptimos para salir a pescar, ¿no? Bueno, en relación al quince, el quince podríamos ir a pescar desde qué hora, para planificarlo así, ¿no? El quince yo iría a pescar desde sábado quince. Tenemos la baja está a las cuatro y cincuenta y siete de la mañana del día sábado. Yo iría a las cuatro, ah, bueno, a las cinco, ocho de la mañana tendría que ir a las seis. Salgo de mi casa a las seis, alisto todo, desayuno, y llego a la playa a las siete y media, media hora, mientras alisto mis cosas, empiezo a pescar justamente en el quiebra, a las ocho de la mañana, Cuatro y tres, cuatro, cinco, que tengo ahí, tres, ocho, ¿no? Empiezo a pescar. A esa hora, o si puedo antes, mejor antes. Y luego lo agarro esta a la alta, luego hasta las dos de la tarde, puedo pescar. Doce, diez, once, doce, una, dos, tres. Hasta las tres de la tarde podría pescar el día sábado. Sería buenas horas para pescar, ¿no? De seis a tres de la tarde. En la playa, pescar a las siete, a las tres estaría bien. Por ahí me voy a descansar un rato, tomar algo, hidratarse sobre todo, pero si esas serían las horas que podría pescar el sábado. Bueno, eso ha sido todo por esta parte, la tabla de mareas, espero que les sirva, y espero que si salen a pescar el día sábado, este, les vaya bien. Esta es una tabla referencial, por lo menos es de una página. Me parece bastante confiable, tiene bastantes puntos que nos pueden servir a todos. Y nada, déjame tus comentarios, comenta, comparte si te gustó, dale un like, dale a seguir a la página, y, bueno, buena pesca, ¿no? Y no arrojes tu basura a la playa, si vas a la playa, lleva tu bolsita, guarda tu basura, y regresala, ¿no? Así como la traes a la playa, te la llevas. Y nada, un buen día.